Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rose Hernández. Hoy les voy a platicar de un tema sumamente interesante que es precisamente de las redes sociales. Sobre todo nos vamos a enfocar a nuestro branding personal o cómo queremos transmitir a través de los contenidos cómo lo queremos transmitir a las demás personas. Branding personal, la huella que dejamos en los demás. Recuerda que la gente que desea ser parte de algún proyecto se une por la persona, por la comunidad que se siente identificado y no precisamente por la empresa. ¿Cómo trabajar en su branding personal en Facebook? Primero tienes que tener un perfil adecuado, un perfil que muestra tu estilo y tu marca personal. Realmente ahí vas a demostrar quién eres, tu forma de vestir, tu forma de pensar. La foto de portada debe de ser también algo que sea adecuado a ti, de lo que haces, si tienes una empresa, si eres estudiante, que vaya acorde a. En la descripción tú tienes que poner qué es lo que haces, si eres consultor en marketing digital, si eres estudiante, si eres maestro, si eres algún directivo, tienes que poner la descripción, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas al contratarte o tú por ser dueño de negocio, lo primero que vas a mostrar es la descripción de quién eres. Un perfil incorrecto en Facebook es que tú pongas casas, imágenes que no van acorde a tu estilo o que publiques horóscopos, publiques política, religión. Eso normalmente no te ayuda a vender si tú tienes una empresa. Lo que tú vendas, lo que tú publicas es lo que tú demuestras. Entonces en tus publicaciones tú tienes que tener mucho cuidado de qué es lo que tú transmites. Muy importante agregar contenidos de valor, frases, lo que tú haces diariamente, tu estilo de vida, inclusive dónde estás, con quién estás. Si quieres vender tu marca personal es lo principal en la que tú vas a estar trabajando tu contenido de valor en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Instagram es la red social más importante y la más viral para que tú puedas subir contenidos, tus fotos principalmente. Por eso te recomiendo que cuides la calidad de tus fotografías y que cuidas el concepto que tú les das. El 66% de las personas ocupan el Instagram. Por eso también otra de mis recomendaciones muy esenciales es que tú empiezas a ocupar más el Instagram que Facebook, que es donde más se concentra el mayor tráfico de personas. Recuerda, sin huella personal, no hay personal branding. Sé irreemplazable. Gracias. 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 Gracias.